La presente cápsula que se verá a continuación ha sido utilizada única y exclusivamente para la difusión de contenidos de entretenimiento del espectador y es publicada gracias al patrocinio de la marca presentada, por lo que los anuncios publicados no reflejan necesariamente lo divertido que es vivir esta Feria Chutetelco 2016. Se recomienda a discreción. ¡Bienvenido a tu gusto! Los chicos de Marconi ya los anunciamos, pasen ustedes, mándenme un saludo para las redes sociales, estén a unos segundos de subirse al escenario. Hola, ¿qué tal? Somos Marconi, síganos en nuestras redes sociales, estamos muy felices de estar esta noche aquí con ustedes, así que disfruten del show, una hora y media, muchas gracias. Bienvenidos, pues adelante, los esperamos. Estamos en el escenario con ellos, aquí están las reinas. Queremos ver coronas, coronas, coronas. ¡Eso, vean qué hermosas se ven esas coronas en esas hermosas cabezas! Justo ahí, donde la gente vive entre pirámides. ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Bienvenido a la fiesta!